No te pierdas este miércoles de 4 a 5 en Altablero. Nos falta poco, ¿cuánto tiempo nos queda? En Tecnocademia Alcena estamos trabajando en un prototipo para ya irnos orientando a lo que vamos a hacer más a futuro. Los primeros que hagan pasar esta pañoleta de las líneas amarillas de Fuxa ¡Tenemos un ganador! ¡Gracias!